Hola a todos, hoy vamos a mirar las funciones y vamos a hacer un porte de distancia con el Hubsan Cino Mini Pro. Este vídeo que vais a ver ahora no tiene ninguna finalidad de desprestigiar a nadie y menos a la marca DJI, simplemente es para sacar punta a los constantes retrasos de salida del DJI Mini 3. Entonces vamos allá y espero que os lo cojáis por el lado que debéis, el de la diversión. El Hubsan Cino Mini Pro, vale, el dron realmente que bueno quedó patente de que con las actualizaciones es un dron realmente monumental, vale, que no tiene competencia en el terreno de los drones de menos de 250 gramos, que por cierto. Buenísimas noticias referentes al DJI Mini 3, un dron que yo sé que muchísimos de ustedes han estado esperando para oír noticias. Sabemos que el Mavic 3 va a estar saliendo este mes, particularmente el 20 de octubre, es cuando este nuevo lanzamiento de parte de DJI va a estar llevado a sacar. DJI no va a sacar el Mavic Mini. Bueno, yo creo que todo esto, como decía nuestra amiga Rafaela Kará, todo esto son... Y luego, todas estas filtraciones de Osita, vale, que bueno, yo tengo filtraciones sobre la apariencia de nuestro amigo Osita, que bueno, erró ya unas cuantas veces sobre la salida del DJI Mavic Mini 3, que serían estas. Vosotros elegid el que más os convenga. ¿Qué apariencia tiene Osita con su disfraz de Osita? Dejo que me lo digáis en comentarios quién es realmente este Osita misterioso. No les dio tiempo, yo creo que querían... Hubo el problema de los chips. Se juntaron muchísimas cosas y bueno, realmente, claro, quería un poco desbancar a este pequeño rey, que es el Hubsan Mini Pro, pero bueno, por lo visto no les dio tiempo a hacer algo mejor. Es que, bueno, el Hubsan Mini Pro está actualizando continuamente la app, ¿vale? Ahora ya vamos por la 1.3.7, que la actualicé creo que antes de ayer, si no me equivoco. Este vídeo lo hice un poco con humor, ¿vale? Que a nadie le parezca mal, pero un poco, claro, para hablar un poco de este tema desde un punto de vista del humor, ya que bueno, la salida del DJI Mini 3, bueno, se reportó ya un montón de veces. Debía salir ya hace casi un año. Es cierto que hubo la pandemia, hubo todo lo demás, hubo la crisis del chip, que os contaré en un vídeo cómo empezó todo y por qué estamos en este punto. Cada vez yo veo un vídeo y se auguran nuevas fechas, nuevas filtraciones que al final no quedan en nada. Entonces, bueno, decidí hacer el vídeo un poco desde el lado del cachondeo y que sin pretender faltar al respeto a nadie, ¿vale? Y bueno, desde aquí un saludo a todos. Pero bueno, lo que os quiero decir es que el Hubsan Mini Pro, que de hecho yo empiezo este vídeo diciendo que voy a hacer unas calibraciones, que de hecho iba a hacer a las calibraciones y luego hablando del DJI, se me disparó la idea de hacer un vídeo un poco desenfadado sobre este dron. Pero bueno, que sepáis que, claro, el Hubsan Mini Pro está actualizando y está añadiendo nuevas herramientas muy avanzadas. Entonces, lo que hace que DJI deba posponer la salida de su dron... Sé que hay muchísimos detractores del Hubsan Mini Pro, pero para mí es... y bueno, para mí muchísima más gente y canales creo que tienen bastante rigor, hablan muy bien de él por encima del DJI Mini 2. Entonces, DJI se encuentra siempre con el reto de mejorar esas mejoras que va incorporando el Hubsan Zino Mini Pro. Están las filtraciones de nuestro famoso Osita, que bueno, no sabemos si es un espía de la CIA contratado por DJI, no sabemos si es un arma publicitaria, porque bueno, este tipo de filtraciones no se pueden hacer. Yo cuando analicé algún producto que estaba en salida, te hacen firmar un compromiso de confidencialidad y tú eso no te lo puedes saltar. Y claro, si te lo saltas, bueno, pues puedes tener problemas. Yo creo que todo este tema de Osita y tal y cual es un poco una herramienta que tiene DJI. Todo esto es mi humilde conclusión, ¿vale? Yo no tengo ningún dato, no tengo ninguna filtración. Yo sé que si escribo a DJI, pues no me van a decir nada sobre la fecha de salida. De hecho, mucha gente, por ejemplo, el Mavic 3 cuando salió, mucha gente ya lo tenían y hablaban de otras cosas y ya llevaban casi dos meses analizando ese dron. Quiero decir que hay una confidencialidad ahí que no se puede romper. Y aparte, bueno, según parece, Osita es de China y bueno, realmente puede tener problemas de DJI con filtraciones. De esta manera, puede hacer una, pero no va a hacer 24. Entonces yo creo que es un poco una herramienta de DJI. Es mi punto de vista y simplemente lo único que pretendía, pues es resaltar un poco el trabajo de Hubsan, ¿vale? Que como digo, mucha gente dice que no, que no es un buen dron, etcétera, etcétera. Yo llevo ya quizá más de dos meses volando con él y es un pedazo dron y va mejorando día a día con unas herramientas realmente sorprendentes. Luego veremos cómo funciona en verano, ya que bueno, es un dron que tiene tendencia a sobrecalentar un poquito. Pero bueno, el vídeo del Hubsan Mini Pro de las calibraciones os lo dejo para el próximo vídeo. Os voy a enseñar cómo calibrar el dron de pe a pa, o sea, desde la IMU, todo, absolutamente todo. Y nada, espero que este vídeo un poco diferente os haya gustado. Si os gusta este tipo de vídeos, pues un poco divertidos, un poco para sacarle punta a toda esta actualidad, que ya no sabemos muy bien qué creernos, decídmelo porque a mí también me gusta el cachondeo y no tengo ningún problema en haceros un vídeo de este tipo para un poco relajar este ambiente de incertidumbre y este mal momento que estamos pasando porque realmente los precios de los drones subieron por las nubes, hay problemas de abastecimiento y ya os haré un vídeo sobre todo esto. Entonces nada, os mando un gran saludo, espero que esto os haya gustado y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo donde sí os explicaré cómo calibrar de pe a pa, bueno, todas las calibraciones que se puedan hacer con el Hubsan Mini Pro en el próximo vídeo. Entonces os mando un gran saludo, os deseo a todos felices vuelos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!